El proyecto se titula Municipios de las Niñeces, el derecho a la ciudad de niñas y niños con discapacidad. Tiene como objetivo examinar el derecho a la ciudad de niñeces de 0 a 14 años con discapacidad a nivel municipal en la República Mexicana, visibilizando la relación del derecho a los servicios de salud y su integración en términos de accesibilidad con las comunidades que requieren asistir a ellos. La población de niñas y niños con discapacidad enfrenta ciertos obstáculos para el ejercicio y disfrute de sus derechos en las ciudades mexicanas, como el de la salud. Estos obstáculos no son resultado de su discapacidad, sino de la combinación de circunstancias socioculturales, económicas y de accesibilidad física. Las ciudades pueden ayudar a materializar o privar los derechos de las niñeces. El derecho a la salud, a través de los servicios públicos, se puede enfrentar a condicionantes como la distribución geográfica, transporte adecuado y acceso físico a los servicios, entre otros. Por este motivo, resulta una tarea urgente examinar este tipo de servicios de una manera integral en nuestras ciudades, ya que cualquiera de estos obstáculos antes mencionados representa la privación no solo del derecho a la salud, sino también del derecho a la ciudad. Visibilizar los obstáculos contribuye a una estrategia para eliminarlos. Según la base de datos La Infancia Cuenta 2020, en el territorio mexicano viven 2.071.863 niñas y niños entre 0 y 14 años con alguna discapacidad. Analizando a nivel municipal, los territorios donde habitan más niñas y niños con discapacidad son Tijuana, León, Ciudad Juárez, Ecatepec e Iztapalapa. Utilizando la base de datos de DENUE, conocimos la cobertura de los consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y de lenguaje, en un rango de una hora en automóvil a través de isócronas, arrojando el dato de que 36.000 niñas y niños en la República no cuentan con acceso a un consultorio público. Tijuana es el municipio con mayor número de niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad. Por lo tanto, tomamos esta ciudad para hacer el cruce entre las manzanas donde habitan las niñas y los niños con alguna discapacidad y el análisis del entorno urbano a través de la presencia de rampas en sus manzanas. Y de acuerdo al Inventario Nacional de Vivienda 2020, el 75.58% de las manzanas de Tijuana no cuenta con presencia de rampas para personas con discapacidad en ninguno de sus lados. En México, hay 36.001 niñas y niños con algún tipo de discapacidad que no cuentan con el acceso a algún consultorio público a una distancia de una hora en automóvil. Las niñas y los niños que sí cuentan con consultorios cercanos a sus hogares no tienen las medidas mínimas de accesibilidad en el entorno urbano. Si un servicio no es accesible, niñas y niños ven vulnerados sus derechos a la salud y a la ciudad. En México, ¿qué pasará con el resto de los servicios? Las ciudades también violentan y vulneran a las niñeces con discapacidad. Es necesario mostrar la información que sirva como un instrumento para la planeación urbana y la creación de mejores políticas públicas que logren impactar de manera positiva en las ciudades.